Bueno, la idea era esa, poder seguir trabajando tal como vos decías y que se vea realmente el sacrificio que hay adentro de la planta reciclado. Hace más o menos un año empezamos a trabajar con los chicos de la cooperativa que funciona acá en la planta reciclado, al respecto de poder comprarles o conseguir un subsidio por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, una máquina para que ellos pudieran incrementar sus ingresos. Si bien ellos trabajan acá en la planta y muchas de las cosas que pueden ir sacando las venden, la realidad es que les hacía falta una máquina para que sus ingresos aumentaran. Entonces presentamos el proyecto junto con Juli, que es representante del Ministerio y que trabaja con nosotros codo a codo y con Miguel Chavero en producción y la máquina llegó por parte del programa Manos a la Obra. Nos mandaron el dinero, un subsidio de más o menos 800 mil pesos para poder comprar la máquina. Ya estamos en pos de comprarla, así que vinimos con ellos a compartir esa novedad y queríamos contarlo con ustedes para que todos sepan del trabajo que hay de fondo y de lo bien que les viene a ellos para poder seguir trabajando, que el laburo que hacen es muchísimo adentro de la planta. ¿Y qué máquina es? ¿Qué va a ser esa máquina? La máquina es una chipeadora y compactadora. Ellos los va a ayudar con el plástico para poder compactarlo y venderlo a mayor número. Porque ahora, nada, era aplastarlo, como salía, se vendía. Pero la realidad es que ahora les van a pagar mucho mejor por lo que van a poder vender en cuanto a kilos, ¿no? Porque la máquina les va a permitir esa compactación, ¿no? Como funciona como una prensadora. Así que... Bueno, pero aparte de eso, que ya pronto la van a tener acá y ahí vamos a estar también, hay otra novedad, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver con las botellas de vidrio? Sí, acá el muchacho, el hombre de Chacabuco, los trajo una máquina porque nosotros no podíamos progresar porque tenemos una sola de cartón nomás que hace el plástico y cartón. Y él los trajo la máquina esa y nosotros le hacemos lo que es lavado, todo, él nos entregó la máquina, nosotros le entregamos lavado, todo, la botella, todo a él. Se la le damos todo, él compra todo, porque antes lo compraba por vidrio. Y a nosotros nos lo convenía porque nos... Y él dijo, yo le doy la máquina, se las dejo y ustedes la aburen por cuenta de ustedes. ¿Y le tienen que vender las botellas? Se la vende toda a él, él la lleva toda a Mendoza, toda una fábrica. Ajá. ¿Viste? Bueno, y ahí hay más ganancias. Y ahí tenemos un poco más de ganancias para los chicos, ¿viste? Y la paga muy bien a la botella. La paga bien. Sí, la paga bien. Bueno, esto ayuda un poquito más también para la gente que está en la casa para que junte la... Claro, yo lo que yo digo siempre es que la gente lo tenga en cuenta. Claro. ¿Viste? Porque es alto, me parece que acá todavía no lo tienen en cuenta, acá la planta reciclada o acá adentro. A ver. Hay gente, digamos, que tienen que reciclar los que botellan el centro, ¿viste? Todo por separado. Todo por separado. No nos acostumbramos. Hay que decirlo. A lo que apunta Ángel es a un poco lo que hablamos nosotros siempre. A separar. A separar la basura, realmente. Nosotros tenemos que agarrar como viene. Y poder traerles las botellas para que a ellos les sirva este trabajo. La máquina trabaja en caliente, después lava, sacan las botellas, se empaquetan y les pagan muchísimo más por el vidrio, por la botella. Entonces, que podamos darle una mano a ellos y separar la basura como realmente corresponde y ayudar al medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!